Bien, bienvenidos nuevamente a esta lección del Grupo Básico Superior. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, seguimos con el tema del futuro, ¿sí? En este caso vamos a ver la parte número 2 del futuro, ¿sí? El día, bueno, la clase pasada, el día lunes, hablamos acerca de lunes, en qué momento utilizamos nosotros el futuro. En este caso hablamos de will y won't, utilizamos como futuro simple para hablar de predicciones, promesas, o ofrecimientos, o acciones espontáneas. Sobre todo abordamos el tema de las predicciones, si se acuerdan, hablamos acerca de lo que podría o no ocurrir, utilizamos el will, utilizamos el won't para poder explicar esto. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte, y este tema tiene que ver con dar opiniones, o acceder predicciones acerca del futuro, pero más que una predicción, no es como una opinión, ¿no? Yo qué pienso acerca de lo que va a acontecer en el futuro. Estas opiniones pueden o no ser reales, tangibles o verdaderas, dependiendo de nuestra experiencia, nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque puede igual ser incluso algo que no es real, pero bueno, cada quien expresa a su punto de vista su opinión. Aquí lo que vamos a ver es las formas en que se expresan esas opiniones, el uso gramatical de will y won't, ¿sí? Y vamos a tratar de, como decimos en el lenguaje de los maestros, thinking in English, ¿no? Pensando en inglés. Entonces, vamos a iniciar, primeramente, recordando un poquito de la gramática, que es el futuro will o ill, que es la contracción. Tenemos los usos, to express volunteer actions, to express promises, and to express predictions. Estas son las tres áreas en las cuales se utiliza el futuro will. Recuerden que existe otra expresión en futuro, que es la expresión going to, pero going to se utiliza para expresar futuro, certeza de futuro, o bien situaciones agendadas, ¿no? Algo más seguro. El will viene siendo como algo un poquito más inseguro, menos firme. Vemos los ejemplos que tenemos del lado izquierdo, algunas expresiones, ¿verdad? Utilizando will. Y en la parte de abajo tenemos nuestro cuadro de uso gramatical en la forma afirmativa. Recuerden que tenemos will y el verbo en su forma base, que es en presente, sin conjugar, agregarle nada, solamente el verbo. Por ejemplo, I walk the park, yo camino, o más bien caminaré en el parque, ¿no? Caminaré en el parque. Tenemos la contracción que es I'll. Recuerden que para los pronombres tenemos varias contracciones. En este caso es I'll, you'll, will, they'll, he'll, she'll. Comentábamos que para I'll no es correcta, no es común la contracción para I'll. Siempre se dice it will, ¿sí? It will. Vemos question form, solamente se coloca el will al principio. Continuamos con la pregunta, will you walk in the park? Y también vimos la negative form que es I will not, o I want, que es la forma contraída de will not. No caminaré en el parque. En este caso estamos diciendo utilizando el want, ¿correcto? Hicimos ejercicios y hicimos varias, hicimos una lectura incluso de las opiniones de dos personas acerca del futuro. Un optimistic, ¿se acuerdan? Y un pessimistic, en la clase anterior. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de este tema. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en nuestra imagen, ¿sí? A ver si lo están viendo por ahí. A esta, ¿ok? Dice, Did you think it will be better? Bien, vamos a ver unas, algunas opiniones acerca del clima y de temas ambientales acerca del futuro. La pregunta aquí dice, Did you think it will be better? ¿Piensas tú que será mejor? Vemos ahí el do you, usando el auxiliar, do you think, piensas tú, que será, it will, it se refiere obviamente al clima, environment or climate, will be better, será, will be, es el será, will be better, será mejor. Did you think it will be better? Bien, dice, ahí tenemos, de color azul, tres opciones de cómo podemos expresar nuestra opinión, cómo iniciar un enunciado, una declaración, tratando de expresar nuestra opinión. Bien, por ejemplo, la primera parte dice, I think, yo pienso, I think, yo pienso, o bien, I don't think, yo no pienso, yo no pienso que sea así, yo no pienso que será así, o yo pienso que será así, o yo pienso que será de tal forma. Tenemos también, I believe, yo creo, I believe, yo creo, o también, I don't believe, yo no creo, I don't believe. Y aquí tenemos un pequeño errorcito, de dedo, de escritura, vamos a corregirlo, ya saben que me gusta corregirlo en el momento, porque si no, después, se nos va, y luego, nos perpetuamos en nuestros errores. Entonces, lo corrijo, sería don't, con don, d-o-n-t, y posteriormente, apóstrofe entre la n, eléctrico. I don't believe, yo no creo. Bien, estas frases son, para iniciarnos en la expresión de una opinión, ¿sí? Vamos a ver aquí dos puntos de vista, o dos opiniones, que vamos a analizar en este momento, para posteriormente nosotros, también dar nuestras opiniones. Por ejemplo, the topic, el tema, air pollution, recuerden que pollution significa, contaminación, air pollution. Vamos a ver qué piensa aquí, este muchacho, acerca de la, de la contaminación del aire. Por ejemplo, aquí dice, el enunciado, el enunciado de este lado dice, I think the air will be more polluted. I think the air will be more polluted. Recuerden que los verbos que terminan con t, se le, se le, se le da la pronunciación, aire, y entonces, I think the air will be more polluted. Pienso que el aire estará más contaminado. Vamos a ver la contraopinión, o la opinión del lado derecho de la chica, dice, I don't believe it will be more polluted. I think it will be less polluted. More significa más, less significa menos. Entonces, la chica está contraopinando, lo que dice en este caso el muchacho dice, yo no creo que estará más contaminado, yo pienso que será menos contaminado, ¿sí? O que estará menos contaminado. ¿Correcto? Fíjense cómo aquí está contrando, o estamos contrastando, el uso de I think, y también el uso de will be. ¿Correcto? I don't believe, no creo, y I think, yo pienso, ¿sí? y nuestra consecuente conjugación, will be, será, will be, será. Recuerden que, en el caso de ser o estar, se utiliza el verb to be, en su forma simple, que es, o en este caso, la forma infinitiva, que es be. Entonces, will be, será o estará. En este caso, lo traducimos como estará. Estará más contaminado, estará menos contaminado. ¿Correcto? Vamos a la siguiente afirmación. La contraopinión dice, I think, trees will disappear, in ten years. Yo pienso que los árboles, en este caso, el tema sería, deforestation, la deforestación. Dice, I think, trees will disappear, in ten years. Pienso que los árboles, desaparecerán, en diez años. Esa es su postura, él piensa que desaparecerán, los árboles. La contraopinión dice, I don't believe, they disappear completely. I don't believe, they disappear completely. No creo que ellos, desaparezcan completamente. ¿Sí? I think, they will grow up. Pienso que van a crecer. ¿Sí? Van a crecer. O sea que, en este caso, la chica piensa que, seguirán creciendo los árboles. Bien. Siguiente tema, ah, perdón, está nuevamente nuestro, I don't believe, no creo, y I think, yo creo. Y nuestro verbo, en este caso, aquí tenemos otro pequeño error, y lo voy a corregir de una vez. ¿Sí? En este caso dice, faltó el will, para hacer el tiempo futuro, y sería, they will disappear. Ajá. They will disappear. I don't believe, yo no creo, dice, que desaparezcan. I don't believe, they will disappear completely, permanente, completamente. I think they will grow up. Pienso que ellos van a crecer. ¿Correcto? Vamos a ver la siguiente opinión. Dice, lack of water, quiere decir, la falta de agua, sí, o la escasez de agua. Dice, ¿qué opina el chavo? Dice, I think, yo pienso, oceans will evaporate completely. Oceans will evaporate completely. Dice, yo pienso que los océanos se evaporarán completamente. Eso es lo que él piensa, ¿sí? En el futuro. No sabemos exactamente cuándo, pero piensa que en el futuro se van a evaporar. Y de la contraopinión, dice la chica, I don't believe that. No creo eso. Fíjense cómo aquí, hay una declaración, hasta aquí ponemos el punto. Dice, I don't believe that. No creo eso. Recuerden que that significa eso o esa, ¿no? Entonces, no creo eso. ¿Sí? Oceans won't evaporate. Aquí ya utilizamos una forma negativa para justificar su declaración. No creo eso. Los océanos no se evaporarán. ¿Sí? Los océanos no. Fíjense cómo es otra forma de expresar la opinión. Oceans won't evaporate. Pudiéramos decir, I don't believe they will evaporate. Pero estamos utilizando otra estrategia. Decimos, I don't believe that. No creo eso. Oceans won't evaporate. Océanos no van a evaporarse. Y la parte de expresión dice, I think they will decrease their levels. Yo pienso que ellos van a decrementar o disminuir sus niveles, nada más. Eso es lo que ella piensa, ¿no? Bien, vamos a ver la última opinión. En este caso dice sobre erosión. Erosión and desertification. Erosión y desertificación. Dice, In the future, aquí empieza con una declaración. En el futuro, en el futuro, in the future, I think we will need to live in the moon. I think we will need to live in the moon. Pienso que vamos a necesitar vivir en la luna. ¿Sí? Él piensa que habrá tanta erosión y desertificación en la tierra que incluso será mejor vivir en la luna, ¿no? Necesitaremos vivir en la luna. Vamos a ver qué replica. En este caso, la chica dice, I don't believe we will need to live in the moon. Dice, No creo que necesitaremos vivir en la luna. ¿Sí? I think, yo creo, we will travel for tours. Dice que vamos a viajar para tours o para turismo, ¿no? Nada más. No piensa que sea necesario viajar para irse a vivir allá, ¿no? Esa es la opinión de la chica. Bien, Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar de esta explicación? Bueno, en primer lugar, ¿cómo empezamos a expresar una opinión? I think. I think. Yo pienso. O también puedo decir, I believe. Yo creo. ¿Sí? I believe. O, por ejemplo, in the future, in the future, o podemos decir, in the year 2050, in the year 2100, red, o sea, en el año 2100, en el año 2030. ¿Sí? Aquí es una expresión para abrir el tema, hacia dónde me dirijo, o hacia qué es específicamente parte del tiempo. En este caso dice, in the future, en el futuro, y luego iniciamos, I think, we will meet the demon. O, yo creo, I believe. ¿Sí? Vemos las respuestas, I don't believe it. ¿Sí? No creo. O, I think. ¿Sí? Y también vimos aquí, I don't believe that. No creo eso. I don't believe that. Bien, esto es para contrarreplicar lo que está diciendo. Cuando una persona te está dando una opinión, es importante decir, bueno, si estás de acuerdo, I, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo, nada más voy a decir, I agree. ¿Sí? With you. Ajá, agree. Con doble e al final. I agree. Estoy de acuerdo. Pero si no estamos de acuerdo, tenemos una opinión, entonces expresamos, I don't think that, o I don't believe that, y replicamos nuestra propia opinión, ¿no? Que es lo más correcto. I think it will be. I believe that will be. Utilizamos nuestro, en este caso estamos hablando del futuro, ¿no? El will, la correspondiente expresión, del futuro. Bien. Vamos a continuar. En este caso, toca nuestra actividad, ¿sí? Y en esta ocasión, vamos a hablar acerca del futuro de nuestra selección mexicana, que es lo más, ahorita, lo más comentado, perdón, es lo más comentado sobre qué vamos a sucedernos. Bueno, ya ven que los hombres así somos jugureros de corazón. Ya si las chicas quieren hablar de la próxima misión de ERSO, o no sé, algún otro tema, pues pueden elegir el tema que ustedes gusten, y realizar una práctica relacionada a ese tema. Bien, en el caso de la selección, bueno, vamos a utilizar la misma fórmula, I think, I don't think, I believe, or I don't believe. Y bueno, nuestro cuadro abajo ahora nos toca a nosotros hacer las opiniones. Vamos a, en este caso, a buscar una persona. Si tú lo estás haciendo ahorita en línea, lo vamos a poder hacer nosotros aquí, de manera grupal, en vivo, pero si tú lo estás viendo grabado, te sugiero que busques a una persona, ¿sí? o a otras personas, y puedan compartir sus opiniones en relación al futuro de la selección mexicana en el próximo mundial. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el topic, el tema, ¿sobre qué van a opinar? Bueno, primero, the name of the coach, el nombre del director técnico, ¿no? va a ser el mismo que estar, o probablemente sea otro, porque hay rumores de Rafa Márquez, Hugo Sánchez, ya ven que siempre hay eso, ¿no? Entonces, se trata de polemizar y contrastar nuestras opiniones. Luego dice, how many matches, ¿cuántos partidos? ¿Cuántos partidos crees que logra la selección? Solamente los primeros dos de rigor, llegar al quinto partido como siempre, bien, cada quien podrá decidir. ¿Does Rafa Márquez go to the next champion World Cup? Irá Rafa Márquez, también esa es otra pregunta que está muy ahorita de moda, si va a ir o no va a ir, se supone que retiró, pero parece que quiere ir, otros piensan que va a ir como director técnico, como parte del staff técnico, otros piensan que no debería ir, bueno, ahí es de eso que se trata, ¿no? De dar nuestras opiniones. ¿Qué opinas? ¿Y qué te contraopina? Y por último, winners at the club, ¿serán campeones de la copa? Bueno, son opiniones, hay quienes somos optimistics, y decimos, hey, pueden ser campeones, hay quienes son realistas, y dicen no, y hay quienes son pessimistics, y dicen no deberían ni si caer. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar de tarea, para que tú puedas ejercitar el uso de will y won't, y bueno, puedes regresar el video para verlos, dirigirte, o basarte en los ejemplos que hicimos aquí, de la, el debate del clima, o del futuro, en la tierra, bueno, en base a esto, también podemos llenar este cuadro, ¿no? Para poder hacer nuestro ejercicio. Bueno, en cuanto a la sesión grabada, esta, esta es la segunda parte del futuro, es todo, recuerden hacer las actividades, videos, ejercicios online, sugeridos, al final de la descripción de este video. Hasta aquí nuestra grabación, gracias por escucharnos, por vernos, y nos vemos hasta la próxima. See you next time.